Sí, a ver, es un equipo yo creo que bastante similar al nuestro en cuanto a idea de juego y dinamismo y perfiles de futbolistas. Yo creo que somos dos equipos, ya lo dije en el partido de ida, y ahora en el de vuelta somos dos equipos bastante similares. Nos gusta yo creo que el fútbol ofensivo, el dinámico, y bueno, yo creo que ellos ahora han cambiado algunas facetas de su juego ofensivo y son más directos en iniciación, creo que circulan menos en campo propio, pero a la vez son un equipo que luego en un campo contrario se asocian bien, tienen buenos futbolistas de calidad y que toman buenas decisiones, y algunos de ellos yo creo que en este momento en un gran estado de forma. Bueno, a ver, nosotros yo creo que esa es la base del éxito, la base del éxito es el equipo, es la plantilla que está unida, que trabaja muy fuerte, que está comprometida en una ilusión, en una idea, dentro de un club con el que hay un gran arraigo y sentimiento, y eso es el valor que tenemos dentro de esta plantilla, o la suma de valores, mejor dicho. Entonces, pues bueno, nosotros vamos siempre a tope, nos podrá salir un día bien, otro día menos bien, somos exigentes, muy muy exigentes con nosotros mismos, quizás exageradamente exigentes en ocasiones, y pedimos cosas que quizás nos alejamos de la realidad, pero bueno, esa es nuestra forma de sentir, tanto la del cuerpo técnico como la de cada uno de los jugadores que forman esta plantilla, y así vamos a seguir pensando. Por lo tanto, pues vamos a encarar un partido complicado, ganarlo, que va a ser muy difícil, muy muy difícil, nos va a suponer otro golpe moral importante, muy importante, y es por lo que vamos a luchar. Le pedimos a la afición que nos apoye, que nos ayude, que sea consciente de las dificultades que esta plantilla, este equipo está pasando en este momento, que quizás por muchas circunstancias, pues ahora no podamos ser tan brillantes como fuimos en momentos puntuales de la temporada, pero que somos un equipo valiente, somos un equipo competitivo, somos un equipo ganador, y que con un fútbol más o menos brillante, pues la capacidad de la plantilla y el intento de ganar es máximo en cada partido, y por eso, pues nos gustaría que, bueno, pues en estos momentos de dificultad, más si cabe, que lo que lleva la propia competición y cada partido en primera división, que somos un equipo que venimos de segunda, pues nos encontremos el apoyo y el aliento del público, porque nos ayudará, repito, a sacar adelante un partido en unas circunstancias complicadas. Gracias.